Bueno hijo, la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con vos los 40 años, la verdad que me siento muy bendecida de tener los hijos que tengo, te quiero mucho, estoy muy contenta de estar en tu cumpleaños, que Dios me dé vida para que podamos seguir compartiendo muchos cumpleaños más, te amo Facundo, te amo. Facu, te quiero mucho. Hola, Facu, feliz cumple, brother, muy contento de estar acá y nada, buena vida, salud. Hola Facu, mi hermano mayor, orgullosa de vos siempre, te amo mucho, te quiero, estoy feliz de que seas mi hermano con toda esa tranquilidad que te caracteriza, por siempre cuidarme, por estar presente siempre, por los abrazos, por el cariño que me das, por todo, me voy a emocionar, te quiero hermano, sos el mayor y un orgullo, estoy muy orgullosa de vos, quiero que sepas eso, de vos y de lo que haces y la familia hermosa que tenés y como sos como papá, como sos como hermano, como sos como hombre y nada, que siga la vida, que vale la pena vivirla y que estemos siempre juntos y unidos todos. Te amo, hermano, que seas feliz. Hola mi amor, ¿cómo estás Facu? Feliz cumpleaños, que cumpla este y mucho, muchísimo más. Tenés una familia hermosa, mira acá y estamos disfrutando de una hermosa noche y con a mi espalda ese hermoso conjunto que estamos disfrutando, te estamos esperando, así que vamos apurando, apurando ese expediente. Hola Facu, feliz cumple de parte de las chicas de Burgos, te queremos mucho, 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 que pases hermoso. Feliz cumpleaños Facundo querido, te deseo todo lo mejor para siempre, para toda tu vida. Chao mi amor. Hola Facundo, ¿cómo estás querido? Acá festejando tus 40 años y ya todos con familia formada, con hijos. Estamos juntos desde hace mucho tiempo, desde niños, jugamos, nos divertimos y ahora lo seguimos haciendo pero con nuestras familias. Un saludo grande y un abrazo de parte de todos nosotros, te queremos mucho. Facu, te deseamos un feliz cumpleaños, que lo pases genial y con muchos años más. Besos. Chao, te queremos, primo. Bueno, muy buenas noches. Acá estamos presentes los primos, familiares y amigos en el cumpleaños de Facundo. La verdad que muy emotivo el encuentro, sobre todo familiar, por el número 40, que es un número muy especial, que no se cumple en todos los días 40. Y quería mandar un beso enorme a mi primo y un abrazo, que lo quiero muchísimo. Facundo, un beso y un abrazo grande. Bueno, primazo, cumpliendo 40 años, 4 décadas, espero que la estés pasando muy lindo, te queremos mucho, te quiero un montón, sabés que sos una persona muy especial para mí y deseo que todas las bendiciones de ya recaigan sobre vos. Un abrazo, un abrazo grande, primo. Bueno, primo, te deseo lo mejor, sos una gran persona, espero que estos 40 años los disfrutes mucho, un abrazo grande, te quiero. Bueno, Facu, amigo, querido, del alma, me acuerdo nuestros primeros años en Córdoba y bueno, no tengo más que decirte que sos una excelente persona, todo el mundo te quiere, yo te quiero mucho y bueno, felicidades, por otros 40 años más. Hola, hola. Bueno, ¿qué le decimos a papá? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que te queremos. Que te queremos. Y que vivan los nuevos 20. Los nuevos 20 de papá, ¿sí? Lo amamos, te amamos, gracias por todo lo que nos das, te amamos, solo eso, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás, hermano querido? Bueno, esperamos que la estés pasando muy bien, la verdad que te mereces esta fiesta y bueno, nada, muchísimas felicidades, estamos muy felices de que llegues a tus 40 años, vamos por 40 más, hacemos una fiesta a los Rolling Stones cuando cumple. 40 más. Es muy poco, 80 años, ¿no? 80, vamos por 40 más. Es el doble. Dale, bueno, terminá, perdón. Sí, bueno, nada, te queremos Facu muchísimo, ¿eh? Bueno, Facu, te mando un abrazo enorme, te quiero mucho, sos un excelente hermano y sos un gran ejemplo para mí. Me siento muy apoyado por vos, que tengo uso de la razón, así que te mando un abrazo enorme y te quiero muchísimo. Tienda para el carro. Sí, Facu, te queremos. Sí, sí, sí. ¡Gracias! Gracias. 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 Oh, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, yo. Oh, 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 yo, yo. ¡Feliz cumpleaños, famos queridos! ¡Y quiero que hayan disfrutado! Nosotros... Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias amigo Gracias Paco Gracias Paco Gracias 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 Gracias